No, van bien ustedes, ¿no? Pues sí A la mierda, yo me aprecio Vale Ocupan algo o no, ¿verdad? Ya aquí De ser pesada Bueno, no, es que aquí es lo que va a servir, ¿verdad? Ah, da igual Bien, se supone que hay uno aquí, justo Vale, hice el parkour de nuevo No, espera, espera, espera ¿Pero qué esperas? Debe haber uno por aquí Ah, cae uno, cae uno, cae uno, cae uno No, no, no Ya lo vi ya Ya lo vi, dale Lo mato, lo mato, lo mato Está mal el mato Está mal ¿Dónde? Dale, pero dale, si te lo vas a comer, cómetelo Si no, me lo como yo Si, cómetelo, enterito Ahí lo acá Ah, eres la que está acá Qué va El único, el único Era así, el parkour Ahí vino acá No, 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 espera, espera No, 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 no Que asusten Toma, toma, toma Toma, toma Está mal Ya fue, ya, vengo a guardarlo Tengo abajo Tengo Cuidado 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 ¿Qué es esto? Mira, me encontré un papel, un papel, un papel Acá hay un papel Ah, hay uno abajo, hay uno abajo Mira, 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 acá hay algo ¿Papel? Define abajo Define esta Dime la definición psicópata Hay uno abajo, cuidado Vale, vale Vale, vale, viste Dale, dale No, 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 no Dime la definición de psicópata Dime vaquero Dime tonero Acá, hay otro Pero amigo ¿Cuántos sniper tienes? Esos no te incumben, si son Vale Vale, gracias Por aborazado este Hay otro, ¿eh? Vale, sí, hay otro Me había disparado Llevo el pesado, ¿quieren el ligero? Tomen Sí Hay que quiera el ligero ¿Cómo? Ahí está el ligero, ¿no quiere el sniper ligero? ¿Qué dijiste? Ahí, ahí, ahí Ah, pero eso ha sido una bala no más Ya, ¿y qué querías? Estén Guaybui Soch Abiff Factory Pero, pero, muévete In the middle of Lonellis Le mato, le mato, le mato No, ahí bajó Uuuh, vaya Arriba, arriba, arriba Arriba, ¿dónde? Arriba, ¿dónde? Vale spawn point, ¿ah? No sabría dónde, básicamente ¿Dónde, dónde? Ahí es Ahí es ¡Ah, cae, no, no! Ahí está muerto, muerto Deleteado, deleteado ¿Qué coge, eh? Arriba, 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 arriba ¿Tienes algo buenardo por ahí? Vale, este no lo cojo Vale A ver, lo piqué en... Vale, pues me lo llevo así Ya joder Ojo, ojo, ojo No estoy disparando, eh Arriba, arriba Ya lo vi, ya lo vi Le mato, le mato, le mato Dame un momento No lo veo yo No lo veo yo Pero aquí, ¿cómo va? Este ya lo vi, eh Vale Vale Ahora, ¿cómo se sube ahí? Ah, vale, que es por acá, ¿no? A ver Tampoco me robes, ah Oye Ahí está ¿Qué haces? Creo que sé por a dónde es Espera, denme un momento No me traen, no me traen Creo que sé por a dónde es Esperen, amigos Que son increíbles Son los más increíbles del mundo 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 ¿Y aquí cómo me destrabo? Pero salta, pues Es que no puedo, no puedo hacer nada Me trabaron Sí, 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 sí Baila, 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 baila Hoy, hoy me trabaste, ¿no? Hoy Baila, baila, baila Baila, baila No puedo bailar, no puedo hacer nada No puedo bailar No puedo bailar Puedo reiniciar Ah, sí, sí, este Reaparición, reaparición ¿Dónde? Ah, vale Escape, reprincha Es que es en serio Me buggean y... Que ya sabía para dónde era Y ahora, ¿dónde apareces? No sé ¿Por dónde era? Aparece arriba ¿Dónde estás? No, me lo tomo en la siguiente, ya Juan Ya sé para dónde es Dame un momento, mira Ya sé dónde es Tampoco te me excites, eh Dame un momento, aquí Se supone Ah Y es el tal al carro este Y luego por acá y ya fue No puedo Ah, se dio el video, se dio el video Ahí está No, es por lógica Ah, lógica, ahí sí Te vio el video Si son, si son, ¿te quitas o te quitas? ¡Ah, que ayuda, weón! Wee, weón, da mare que ayuda Por madre que hacer Ah, no puede ser Da mare Puto Farcour Está abajo, punto abajo, está abajo Si son, si son, si son Si son, si son, si son Que le te quitas, hijo Aquí de dónde era Patata, ¿de dónde saltaste? Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá Más marica el si son Que no quiere saltar No, me caí No, me mare Ufff, huevo Madre Está mare Me lo como, vale Hay varios arriba ¿En serio? Pues me tomo A ver si me deja Si me puedo pasar de una Uff, es que no lo puedo pasar Hay uno acá Pero si salta Si me dejas, es que no entiendo Cómo salta Cómo salta Cómo va Es más fácil de todo Y lo falla ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el patata? Yo soy el de arriba Ahí lo vi Ahí lo vi ¿Cómo subiste hasta allá? Estás subiendo Por lo menos, tú te caíste ahí ¿Dónde está? Mira, yo me tomo... Hay una puerta abajo, ¿eh? La mate, la mate Vale, ¿y ahora por dónde? Se ha muerto Abajo, abajo hay una puerta, abajo hay una puerta ¿Con puerta? ¿Qué es? Acá, no Está abajo Ah, vale, sí Uy, me caí Oye, si son de esas Me caí, me caí Puta, más huevo Un cofre, ojo Ojo, déjame la misma Yo te dejo el bot Tampoco le digas así, pero si son Está mal No sé ¿Dónde está el spawn ¿Dónde está el spawn de aquí? ¿De dónde está el spawn? Ah, no hay creo. ¿Y ahora? No vale, es por acá. Es por acá, es por acá. ¡Ojo, ojo! ¡Madre! ¡La concha! Los caminos de la vida... ... ... ... ¡Ojo! Oye, pero dice que lleva ahí en las manos. Pedazo trabuco. ¡Hala! Guaya, guaya. ¡Está arriba! ¡Mierda! Ya ves. Uy, que mal. What? ... ... ¿Dónde hay más? Aquí está el otro, aquí está el otro. Derecho, derecho, derecho. ¡Alte, dale! ... 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 Vale, pues no sé cómo va esto, pero está bastante interesante, la verdad. La verdad que sí. Oye, también. ¿Más malo? ¿Más season? ¿Más season? ¿Más season? Oye, también me creí. Como yo esperaba. Como yo creía. Está complicado, la verdad. Acá, acá. ¿Dónde estás? Arriba. Ah, tú eres hábil. Dale, 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 dale. Dale season. No voy de ahí. ¿Y de ahí a dónde? Salta, salta. De ahí a la caja. Salta, salta season. Oye, tampoco. Me bugeaste la llanta. ¿Dónde season? Creo que es en la parte. Un rato, un rato. Voy a agarrar impulso. Adiós. Casi llego, Ben. Está mal. Oye, está bugeado. De nada. Tampoco buge. Está mal. Ya no estoy usando solo. Tampoco bugeé en el mapa, Pe. Dale P. Causa. Dale P. Causa. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Pero no me jodas. Que me mata el... Puto bot. Pero no voy a spam buge. No, no, no. Venga. No mata bot. A tu casa. Maldito bot. Campeo. No llego. Maldito season. Ni idea. Ni idea. Ahí está. Listo. Es. Hola. Me trabe. Vale. Oh. Papel de baño. Vale. Tengo dos papeles de baño. Ok. Pa cagar. Uy, llegué. Ay, ahora. Oh, no llego, eh. ¿Dónde están? Estamos arriba. No. Pero este era como a nivel secreto. O sea, esto ya fue. Ah, nivel secreto. Si. Entonces es... Por acá. Ah, sigue acá. Ay, no. Me he tomado el de este frasco ahí. El chopper. Este, man. A ver. Ahora de ahí acá. No sé puto. Qué huevo. ¿Por aquí? Dale, dale, season. Ya. No sé para dónde. ¿Para allá o para dónde? ¿Para allá o para dónde? Para eso, diga de ahí. Me tomé el bidón en vano. 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 Ah, vale. Vale, es así. Así. Y si no me equivoco. Aquí. Y luego dices que si llego, le tiro así. Ahí está. Ya, ya, ya. Es que esto, esto, esto es... Cuando lo encuentras... Oh, acá van, siempre. Tengo miedo. Nada. Aquí hay enemigos. Y ya me lo voy a jugar un montón. Deboca. Sí, juega, juega. Hay un montón de enemigos. No entren. Hay un montón de enemigos. No entren, no entren. Hay enemigos. Hay enemigos. No entren, no entren. Hay enemigos. No entren. Oye. Ah, es un generador de lombes. Hay enemigos. Oye. Tengo que usar mi servicio. A ver, vale. Oye, sí, ¿no? Sí, bueno. Me abrazé infinito. Pero falta escopeta. Bueno, bueno, bueno. Aquí nos vamos a chetar. Lo que no vas a ver nunca en tu vida. Oye, tan mal. Qué mala idea fue dejar esto. Tengo tu balas de todo menos escopeta. Menos ahí, ¿eh? Claro, también. Ya dejó asumos. Destruido ese lpd. El celdis nether. Ah, aquí termina. ¿Sí? No, lo que iba a terminar. Sí, ahí están los enemigos. No, por eso. Aquí termina, aquí termina. Dale, caemos juntos. Una, dos, tres. Ahí fue. Le han fusilado. No, hay que caer juntos. Hay que caer juntos. Tómense un bidón. Nos tomamos un bidón. Y caemos todos juntos. Venga, es la misión final. Espere bien. Cagados. Cojo P90. Coge P90. Y llévate la escopeta también. Crash P90. Crash P90. ¿No hay más balas para la escopeta? No hay balas para la escopeta. No hay balas para la escopeta. Vale, voy con P90. Ya fue. Ya hay tres. Venga, vamos a caer juntos. ¿Ya están listos? Ya. Llevan todas sus armas. Una, dos, tres. 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 Con estilo, con estilo, con estilo. Si se caes con estilo. Uno. Dos. Tres. 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 Otro. Otro. Está complicado. Oh, respawnean, respawnean, respawnean. Si. Lo bueno es que son ilimitados. Si, pero hay que sepamos cómo va eso. Porque no es matar por matar, o sea, hay que hacer algo, pero no sé qué. Que bien que salga Ah, los Satellites, los Satellites Tomen, 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 espera, patata Ah, pero ahí dice, destroy the Satellites Puta, más burro, más burro Sí, claro, pero son más huevones ¿Más season? Habla por ti solo ¿Más season? ¿Más what? ¿Digo qué? ¿Más season? Ya vamos, vamos, vamos Espera, 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 espera Enfila, 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 enfila Enfila, 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 eh Pepe 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 Afila acá, afila acá, afila acá Dele Ya, ya, uno, dos Vale, una Dos Pebe Pebe Vale Uno Dos Tres Salve Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está en la mier cd Los Atléctits Los Atléctits Los Atléctits Los Atléctits Muchísimos No, no puede ser Amor No, morir sea Voy por allá, voy por allá Pero no me da ninguna Tenía su punto ciego Ay, te ven Vamos, pues Espera, espera Esos son los tres, ¿no? Sí, 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 ya Voy a dar un snipe, paso rápido y ya acabamos Dale, dale Dale para nada, ¿ya estás? Vale Tiramos en una Dos Tres Uno menos, vale Tres Falta uno, falta uno, ¿no? Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno ¿Dónde? 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 ¿Arriba del todo? No veo No sé, pero... Ya vi el video, terminas de subir los hoteles y se llave y te acabo Hay una puerta, estoy diciendo La madre Entramos, destruimos a todos los... y vamos a intentar hacer el parkour Finally Vamos, pepás No, uno Hola hola Y ya hueva Y ya hueva Y ya hueva Ya, ya, entrando Ya ¡Ahí está! Se fue Disparé yo solo, se Mira, mira, mira acá Acá, acá ¿Eso? Sí Dale, dale Se viene acá Eeee Quiero ver Quiero ver ¡Tengo, tengo, tengo! ¿A vez? Estoy acá, estoy acá What? Abril! Llegué, llegué, llegué. Oota, ya gané, gané. No hay nada, huevo, no hay nada. No hay nada. Puta madre, qué estúpidas, huevo. Aquí acabó, ya. No hay nada más. ¿Tú crees? Sí, va. Ya salgamos. Sí, ya no hay nada, ya. Que acabo, salgamos. Para mí, ¿qué hay para el culo más? Ahí va. Yo creo que ya fue. Sí. Ya fue. Pues nada, que nos acabamos, ya fue. Y aquí acabo el video. Y aquí acabo el video. Adiós. 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 Adiós.